Memelandia ¿Cómo ve? San Goloteo 19 de septiembre Ahora, a ver, es que no veo lo de abajo ¿Ahora qué dice? Ahora lo entiendo todo Pues sí, ¿no? El 19 de septiembre se festeja San Goloteo Oye, Ovidio ¿Tu abuela está bien? Después del temblor ¿Tu abuela está bien? Este es un gran meme Miren, ahí está Barack Obama dice Estos mexicanos son cabrones Hacen simulacros con terremotos en vivo Chingón ¿Cómo ven a los mexicanos? ¿Cómo estás, Geraldine? ¿Todo bien? Enviaron No, sí, ahí está con Geraldine Sí tembló, pero con el PRI temblaba más Este es buenísimo también ¿No? Como cada 19 de septiembre Ven a vivir la experiencia de un temblor real El programa 12-15 simulacro de práctica para que juegues y hagas tonterías 13-15 temblor Intensidad fuerte superior A 6 grados Posible réplica más fuerte Bolillo de cortesía Y retiemblen sus centros la tierra ¿Cómo ven? Pues sí No, sí, Memelandia estuvo buenísimo Ahí está el bolillo para el susto ¿Eh? ¿Cómo ven? Con este, pues, ¿cuál susto? El bolillo para el susto Mire, todo el país asustado por el sismo del 19 de septiembre Mientras en Monterrey Echándose una carnita A toda máquina Por cierto, creo que hoy es el aniversario de la fundación de Monterrey Les mando a los reyes un abrazo Espero estar en lo correcto La verdad es que les estoy hablando de memoria Bueno, les mando un abrazo Mientras que todos preocupados allá Pues echándose una carnita asada Que es la costumbre Bonita costumbre familiar De todos los días Bueno, les mando un abrazo allá a todos los reyes ¿Qué más? Vamos a ver este video ¿A qué no olvidás? Gracias ¿A qué no olvidás? Por el día de hoy Tómala, pues sí ¿Qué tal si se... No? Es lo primerito Que había que hacer Dice este güey No, es actroico ¿Qué más? Emilio Álvarez y Casa Longoria ¿Desde cuándo la Sedena pone vallas afuera del Senado? Para quienes dicen que no hay militarización En México Tiene toda la razón Pero acuérdense que Emilio Álvarez y Casa Llegó al Senado gracias a Morena Al apoyo y al Dubo de... ¿No? O sea Estos oportunistas no nos... Pues... Convencen, ¿eh? Mario Campos Leo a Jorge Cepeda Para ver la visión López Obradorista Pero hoy Me enojó lo fácil que Legitima la militarización O la omisión para explicar La entrega de Múltiples tareas civiles al ejército La militarización fue elección No desatino Inevitable No, bueno ¿Quién... ¿Quién le crea a este pobre diablo? Mire, este señor fue director del Universal Cuando yo estuve trabajando En la primera etapa del Universal Y yo renuncié porque este miserable Le empezó a mover a mis columnas Empezó a quitarle cosas Y fui con el dueño y le dije Oye, ¿qué es eso? Me dijo No, espérate, ya se va a ir No, pues mientras no se vaya Yo ya me voy Y lo echaron Y ya después volví al Universal Después de haber estado ahí Como 15 años Este siempre ha sido un lopista De shit O sea que ¿Quién le crea a este pobre diablo? ¿Qué más? Catalina Pérez Correa No saben lo que están votando Irresponsables Pues sí, dice Leti Robles de la Rosa Le mando un gran abrazo a Leti Es una de las grandes reporteras del Congreso Aquí el resbalón del senador Félix Salgado Habla de la Guardia Nacional México Y esta reforma es de las Fuerzas Armadas Y expresa Por eso estamos planteando esto Asume como Asume como De morena la minuta De una propuesta del PRI Es un imbécil, hombre Ya sabemos, ¿no? ¿Quién es Félix Salgado? Vamos a ver algunos moneditos Tal cual Las placas tectónicas Llega una placa tectónica El 19 de septiembre Y le dice a la placa tectónica femenina Hoy toca, nena ¿Cómo ve? Septiembre 18 bis 19 Ya estuvo suave No, pues sí ¿No? Ya estuvo suave Desastres naturales Fue el temblor, ¿no? Fue la cuarta transformación Güey, ¿cuál temblor? Pues sí Fue López Órale Este es un gran cartón de Calderón ¿No? Le están pegando a su ego A López ¿No? Como ven Ayer sufrimos un susto Del que no podemos dejar Que Se Sea culpable el gobierno O el gobierno no puede afirmar Que se culpe a Calderón Pues sí ¿Quién va a ser el culpable? La mamá naturaleza Las placas tectónicas ¿Qué? Memoria sísmica 1985 2017 Y 2022 Buzi ¿No? Está feito, ¿no? Bien feito El temblor Pues sí Pero con el prián Tembló más Sí No, estos son los locos 10 de septiembre Día de la torta Ahogada 19 de septiembre Día del virote Solo para un susto El virote para el susto Septiembre Bueno, pues ahí están Los días terribles Ya le quitaron el 19 ¿No? Pues sí Ya mejor hay que pasar Así como en los edificios No hay Número 13 No hay piso número 13 Así como en los aviones No hay asiento número 13 Este En México Debíamos de quitar el día 19 de septiembre ¿No les parece? A ver si así ya no tienen Estoy bromeando ¿Qué más? Seis personas fueron asesinadas En Guanajuato Durante la jornada violenta Pues sí Por eso fue la jornada violenta ¿No? Imagínense ¿No? ¿Qué más? AMLO envía pésame A familiares de víctimas Del sismo De 85 Y 2017 No bueno Es el colmo Si deuda pública sigue creciendo Quebraron al país Anaya Ah, te cae No me digas Tu callo Anaya Pues ya lo quebraron Hombre Déjate de tonteras No bueno Este Anaya cada vez está peor ¿Qué más? Vámonos a la frase del día El problema de nuestra época Consiste en que sus hombres No quieren ser útiles Sino importantes Oh Este es el gran Winston Churchill Ex primer ministro Del Reino Unido El problema de nuestra época Consiste en que sus hombres No quieren ser útiles Sino importantes Órale Es una gran frase Ya nos vamos Pásenla bien Acuérdense que apenas es martes Y vamos a estar esperando hoy Que los senadores tengan un poquito De valentía ¿No le parece? Nos vemos mañana Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!